Atención, pilota para el Castelló, buen cambio de orientación, puede arribar Muguruza, de primero es muy bien, pero Rubén Díaz, que puede controlar Rubén, la coloca según, balón, 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 balón. Ahí arriba el gol del Club Esportivo Castelló, en el minuto 28 y 30 segundos, sí señor, marca Juanto en esa pilota, según pal, que me la colocaba Rubén Díaz. ¡José! 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 ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cantinaremos el corazón! ¡Eh! ¡Está muy calladito esto! Si, continuemos así en la zona al costado de Castalia, eso es un no para otro. Pero, ahora sí aquí que ya David, que ustedes celebran que en Peser de Arred están todos los mis amigos, que no pueden decir. Ahora, ¿cuántas hacen algo mi gusto a celebrar la victoria? 8 personas. ¿Has estado emocionado? Pues imagina, en tres años pujar dos veces es una sensación que es muy difícil de experimentar en esta categoría y donarles a la categoría profesional pues imagina como están todos emocionados. Yo amigo, avisa que ha de pedra. David, di algo por favor. Soy su hermano. Bueno pues el hermano que para una miqueta. Estábamos mucho tiempo que queríamos llegar a la segunda, han sido 10 años que lo hemos pasado muy mal. Hemos tenido que ganar a Silla, hemos jugado contra equipos como el Recambios Colón y el año que he hecho ahora en contra el Español, que eso ya es una otra cosa. Estás una miqueta nervioso. Estoy nervioso. Hemos jugado con el Recambios Colón. 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 En segunda y lo que yo, por lo que puedo ver, bueno, es una interpretación mía, es que el Castellón cuando estaba en tercera, que estuvo al borde de la desaparición prácticamente, estaba en coma, ¿no? En Castellón, estaba prácticamente en coma. Luego en segunda B. No tenía jugadores. No tenía jugadores. Hubo momentos de riesgo bastante alto. Después subí a segunda B, tras muchísimos años en tercera, de finales perdidas y momentos muy duros. Y ya como que revivió un poquito y estaba estable. Y ahora ya es el paso definitivo a volver a instalarse en el fútbol profesional este. ¿De este equipo, quién recortes nos quedará, Esteban, de este Club Esportivo Castellón? Nos quedará, pues, la vuelta a la ilusión, no la vida, nos ha dado la vida. Al final es eso. Te ha vuelto a dar la vida este equipo. Pero no sé así. Puebla. 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 Tuebla. Puebla. Música Llevo aquí desde el primer día esperando a que subiera el domingo, no suben el jueves y ¡y hoy sí, joder! Que al final toda recompensa es lo que... Sí, 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 ya está. Estaba claro, tenían que ascender el tiro, ¡se lo merecen! Música 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 Música